Preparado, listo Emanuel, 35 años, no estás trabajando, estás desocupado. ¿Y buscás de qué para laburar? De lo que sea. De lo que sea. Lo que sale más rápido. Y sí, los fines de semana coordina el grupo de exploradores Batallón 50 de Isidro Casanova. Empezó a los 9 años y fue avanzando hasta ser jefe. Asegura que lo que más le gusta es ir de campamento, viajar por distintas partes del país. Dice que no ve la hora, que su hija de 3 años... ¿Tenés una hija de 3 años? Ahí está, mirá, el campamento. Ahí está el campamento. Ahí está la foto con todas las carpas y la bandera del Batallón 50. ¿Y qué quiere que cumpla 8 para compartir el grupo con ella? Preparado, el Emanuel, 200 mil pesos, noche de entrega, muchísima suerte. Y lo que están pidiendo Pablo Ramírez y lo que pide Ileana y el curado es largar. Me parece que ese hoy va a ser la diferencia, ¿no? Advertirse. Eso, mandar, mandar, soltar. ¿Estamos? ¿Sí? Mucha suerte, mucha suerte. Cuando son casi las 11 de la noche, canta él buscando ser el séptimo finalista y... ¡Música! Vamos. La lluvia cae sensual, por tu cuerpo y el mío desrama el sudor. De nuestra pasión, desnudo haré el cristal, perfecta la intimidad, tus pechos en manantial. De nuestra pasión, ¿no? ¿Dónde me quiero hogar? Deja que tu instinto rompa la ilusión. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel Cuando mis manos se deshuguen, conocerás la libertad Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas, y saciaré tu saldidad Bueno, lo veía aplaudir al jurado A ver un poquito de algo más a capela ¿Puede ser? A ver A ver, alguna canción a capela Que puedas, si te conviene No sé, porque te estás jugando los 200 mil pesos hoy Yo propongo, pero en realidad es la canción lo que es Sale un pedacito de una de Alejandro Sáenz A ver Te besaré Te besaré Con la fuerza y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad Y yo te besaré Como nadie en este mundo, te beso Y te amaré Y te amaré Con la fuerza y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad Mi soledad y yo El punto que interpreten Que nos hagan emocionar Y lo estás haciendo Bueno, muchas gracias Ahí está Muy bien Que me...